La extracción sólida consiste en el lavado de una mezcla sólida con un determinado solvente que va lavando o extrayendo de la mezcla los componentes más solubles en él. Procedimiento Inicialmente se debe pesar la muestra sobre la cual se desea realizar la extracción. La muestra se debe poner en un material poroso, como un papel filtro. A continuación se debe realizar el montaje del equipo sólida. Primero se adiciona el solvente en uno de los balones. Luego se une el sifón al balón, recordemos que el sifón es donde está ubicada la muestra, y finalmente se adhiere el condensador. Si se desea se puede montar una batería de sólidos, donde lo único que se recircula es el agua de enciamiento. Luego se ubican las mangueras para el descirculamiento del agua, y se conectan con una bomba. La bomba debe estar sumergida en agua, la cual debe mantenerse fría para poder lograr que los vapores se condensen. Después del montaje esté preparado, se procede a encender la plancha de calentamiento. Se debe poner una temperatura a la cual se obtenga ebullición del solvente. Finalmente se deja recircular el solvente las veces que se desee. El ideal es que el solvente recircule hasta que se observe en el sifón de un color claro, lo que indica que se realizó la extracción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!